Dicen que me emociono cuando hablo del Gran Canal Centenario. Y es cierto, Nayarit ocupaba esta obra, la más importante del campo de México. Así logramos traer desde Australia 1,500 cabezas de ganado de la mejor calidad, que entregamos gratuitamente a cientos de familias campesinas que hoy tienen un patrimonio de por vida. Es tu legado, Nayarit. Estamos mejor y se vale decir. Roberto Sandoval. Quinto Informe de Gobierno. Gracias.